¿Cómo se puede tratar de diseñar en el libro de los hermanos 8, 15? Como ustedes saben, el libro de esta noche es como usted y como la autoridad. Los hermanos 8, 15, que le contó un día medio. Aquí no tiene biblia ni tiene que hacer. Con la segunda, ¿sí? Pero a veces ya tenemos el último celular, la última generación, pero no tenemos el libro. ¿Amén? No, pero yo no le veo una biblia en el celular. Pero a veces la perdón, pero tiene que tener el libro que cuando quiera abrir la biblia, en el celular aparece el mensajito de Facebook, el de Instagram, y ahí en el salida, ahí en el índice, me contó, a ver el libro que ya se le dio de la biblia y todo. ¿Perdón? ¿Es verdad o no? Amén. Entonces, ya lo voy a recordar, si lo escribí bien en el celular, lo puedo usar, pero yo creo que voy a tener una palabra, porque ustedes se concentran, ¿sí? Usted sabe que acá está, directamente, y una vez que se mete la palabra, es tan apasionante. Yo no me meto en la palabra, en el episodio de la palabra del Señor. Es tan apasionante que, ya pudo pasar horas, leyendo. Pero hay algo que me haces recordar que no pudo tomarme a través de esta razón, porque vienen de dos años, me acuerdo que le daban un fuerte por la cabeza, y vienen de seis, y me pide algo, como parece que la de tres, y me está por aquí también. Y tengo que hacer la tarea, no me llevaba acá a comprar tal cosa. Pero, es apasionante la verdad, la de dos, ¿saben? Porque yo creo que me lo más es de los tres hijos. Tengo tres de nuestros hijos, una gana de 13 años, que traje la San Cristóbal Pila, de mi edad de 57 años, y a mí, que tiene dos años, que es terremoto, ¿eh? ¿En la edad? ¿Por qué no se llama cuando se va de la casa? No, pero eso no es tan... No, ahora, pues seguro que se va de la casa, se va de la casa, porque todo está de vino. No, chicos, me vas a entrar en el disco, también tengo un minuto de chocolate, y te da que me llaman, como grano, y ahora solo yo arriba por acá, lo hago de la madre. Y la vida te diría, no se llama la madre. Y ahora vamos a ser aquí. Estamos felices de esta madre, ¿verdad? ¿No es que el niño me confllió, reconocer la madre. ¡Todo balas para ellos, hermanos! ¡Y nunca toman a ti, nunca a ti, nunca a ti, nunca a ti, nunca a ti. ¡Todo la verdad, no te asustan las que. vamos entonces a ir a la palabra del Espíritu de Romanos 8 15, ¿quién es lo que diga a mí? gloria a Dios leemos entonces el nombre del Padre del Espíritu Santo, dice así pues no habéis recibido el Espíritu de claritud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de abracción por el cual llamamos al Padre el Espíritu vivo tal vez si no, no lo repito de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coheredero con Cristo si es que parecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ¿qué es lo que nos vamos a ver? Señor Jesús sabemos que en tu casa será llamada hasta adoración Señor Amador desde aquí para que sabes que si tú no amas yo no quiero hablar de esta voz sino que sea tu presencia de tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida con palabras que levanta que exhorta que abraduye que transforma y que la vida y quita la abundancia en el nombre como lo soy de Jesús que todo presión satánico todo aquello que no debemos entrar en la Palabra de Dios todo lo que voy a meditar todo el Espíritu contraño a la presencia del Espíritu Santo de Dios todo el que le unidad en esta voz es atada reprendida y me echamos fuera de las mentes de los corazones en el nombre de Jesús amén y lo perdone a Dios y vamos a la Palabra del Señor sabemos que la máxima autoridad la máxima autoridad que tiene la autoridad máxima y que es la autoridad de Dios Él es la autoridad y Él tiene la autoridad porque es Él que es Dios la autoridad máxima ¿verdad? por eso es importante que nosotras como mujeres de Dios nos sometamos a la autoridad de Dios nos sometamos a la Palabra del Señor porque a veces decimos a ver ¿qué receta mágica hay para que Dios transforme mi vida me haga libre me sale me haga algo con mi esposo con mis hijos porque nosotros venimos a ser Dios y nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón simplemente Dios haga algo en la economía tal vez en nuestra vida espiritual en el ministerio en Dios y para todo eso es necesario que nos obregamos a la autoridad máxima y a la voluntad de Dios y no siempre sorprenderse a Dios es lo más fácil o lo más cómodo ¿sí? porque a veces queremos todo queremos la atención queremos terminarlo y queremos estar cómodos pero queremos decirle que Dios te saca de la comodidad muchas veces para que hagas un voluntad te saca la vez de esa comodidad de decir bueno ya no pido la ciudad no pido la iglesia no pido la ciudad vamos a teléfono vamos a vivir de la ciudad y ya está Dios quiere que tú te ames que tú vengas a su plaza que tú vengas a buscar en su presencia pero porque el Señor está cobrado Dios está cobrado pero nosotros tenemos que someter a la autoridad de Dios cuando tú vienes a congregar cuando tú vienes a su casa a su templo te siento de hombres que están viendo muchas mujeres pero diga el amado es un hombre hay un hombre en su presencia diciendo y cuando tú vienes a la casa de Dios tú no vas diciendo porque esa persona que dice Dios está cobrada esa persona no se quiere someter a Dios esa persona no se quiere hacer lo que le parece y no es así nosotros no le vamos a decir a nadie lo que le hay que hacer porque él es Dios amén somos nosotras que nos tenemos que someter a ese enorme y cada paso que tú estás dando cuando tú vienes a buscarme ese mismo cuando tú vienes a ver que ese va a ver tu ayuda cuando tú vienes a buscarme cada paso que tú estás dando me estás diciendo Señor yo no soy nada me someto a ti porque necesito de ti sé que tú te vas a bendecir yo no puedo estudiar Señor no puedo estudiar no puedo estudiar no puedo estudiar no puedo estudiar y toda la autoridad fue expuesta por Dios los derechos habitan en cada cita a muchas personas que por cualquier situación que pasa en su vida esa vida se quiere tener que dar un trabajo de la madre de Dios como puede ser que quiere ser Dios y que yo que no puedo hacer esto y que le dan la lista a Dios de cómo tiene que hacer las cosas equivocada nosotros tenemos que someter a su palabra porque los mandamientos de Dios no son gravosos no darás no darás no irás a tu patrimonio honra a tu padre y a tu madre amén no alterarás no formicarás que formicar el trono no alter antes de casarse tener intimidad sexual no alter antes de casarse adulterar está casado y está con otro hombre con tu esposo si tú vas a hacer todos los mandamientos de Dios y te sometes al saludo todas las bendiciones alcanzarán por eso es importante que vivamos en la santidad ¿qué es la santidad? ¿qué es la santidad? ¿qué quiere decir la santidad? que tengo que darles que pedir la santidad y no de mirar se va a poner una barba por acá se va a poner un chivo por allá y la portera larga por acá eso no es santidad eso es religión ¿sí? usted tiene que tener luz usted tiene que ser la más linda la más linda del barba ¿me ves? la más linda de su casa para su esposo siempre está bien para su marido siempre está bien en la nación en búsqueda y en la presencia también un ejemplo ya me hace líquido ahora me como ¿cómo? ¿eh? mi peso 185 kilos total y yo hace la pármese y se irán con los pelos para acá y yo con el pozo sin los pelos para acá para el cachabazo ¿eh? tenemos un idioma de la pisionería y un idioma en el matrimonio ¿sí? estamos hablando de la mujer de la mujer y los hombres y los hombres igual hay que cuidarnos que esa persona que Dios puso a todos los dos ¿sabes? no tienen que estar en la vida en las salas más o más muchas y muchos seguramente se van a casar todo ¿verdad? ¿sabes? ¿sabes? los mandamientos del Señor no te apudes porque Dios llega a tiempo Dios no dice esa alabanza no se adelanta ni se atrasa es un Dios que llega a tiempo y toda tu casa va a venir la presencia de Dios pero ¿sabes? ¿sabes cómo no va a venir? cuando tú se vas a someter bajo la autoridad bajo la autoridad es Dios su palabra bajo la autoridad que Dios ha establecido que son tus pastores de tu iglesia bajo la autoridad que es tu marido ¡Upa! ya me llamo el doctor el hombre de la cabeza de la verdad ¿verdad? más es un hombre cristiano que hace la voluntad de Dios si tú tienes un esposo que es inconverso y no vas a la voluntad de mi cristiano no vas a la iglesia en el parlamento pero primero la voluntad es mi papá ¿sabes? primero Dios después el marido ¿sí? ahora si tu marido está en Dios tienes que dejar que le sea a la cabeza entonces es como ayuda yo en tu casa a tu familia en tu hogar sufrir la vida primero que se quiere le debe decir ¡ah! pero no! ¿puedo poder? ¡ah! no es el acaso así es como usted ¿para qué? si te vas a estar diciendo ¿para qué? si no sabes hacer todo perfecto ¿estás así? y el Dios cuando ve que hay patas de sucesión cuando ve que hay puertas que están abiertas que nos ponemos a veces prevemos nos ponemos de revo porque nos ponemos de revo y nos ponemos prevemos y nos ponemos prevemos y nos vivimos prevemos una voz en el otro y una voz en el otro y esa tendría trae mal de misión por eso las mujeres que son por el Ere son comida de miando a veces viene pastor o que es cierra o que es hija de Dios que va a la iglesia que se sabe la biblia de Pérez y la Tata Isis pero que en su casa no se quiere sus pecar no quiere vivir la oportunidad no quiere hacer todo como le parece no se quiere sujetar al hermanito no se quiere sujetar al pastor todo eso como ella dice como el Ecuador que dice como es tenemos que aprender a vivir bajo la oportunidad de Dios cuando nosotros vivimos bajo la oportunidad de Dios cuando tendremos que vivir bajo la autoridad ahí es como demostramos con el recibimiento espiritual ahí es como demostramos cuanto necesita y cuanto queremos en la palabra de Dios cuanto le queremos a Dios porque lo que vemos es aquí la mentía receta si tu marido esa persona pasa que vive en el marido que existe un brazo o que tiene el marido como un brazo aquí la madre de la iglesia pronto y cuando el marido empieza a vivir no va a dar la palabra lo que hace mucho que se la meta de la iglesia cuando el marido empieza a vivir en la iglesia se enamora de Dios y no vive para Dios parece que me ama toda la mujer de la mujer comienza a influenciar para que le atague al marido y que deje de cobrar que deje de cobrar que deje de la iglesia y no que caiga la gente tanto que de la otra lo que no sabemos es que nosotros como ustedes tenemos una influencia poderosa sobre nuestra familia sobre nuestro esposo somos mujeres que tenemos una influencia sobre nuestros hijos por eso es importante que como mujeres de Dios nos sometamos al Señor y oremos y oremos ayunemos y levantemos no te viene cruzado de caso que vos me enviamos te robo te robo te robo te robo te robo todo o sea muchas veces padecés los ataques del diablo llorando y que no y que me hizo esto y que me dejaron mi matrimonio y hubieran que pasar con mis hijos y hubieran que pasar con mi esposo y hubieran que pasar con la droga y el tratado pero como nosotros creemos y nos omitemos a Dios y hacemos su voluntad el Espíritu está en el que no entré jamás será como lo sabe por detrás de su palabra y afilió la autoridad de Dios jamás 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 serán la autoridad el diablo si me van a entrar a la familia me van a entrar a la desorden repetida ¿quién es tu comien no es una persona rebelde? ¿sí? desordenada que yo estaba con un hombre me he matado con otro hombre me he pasado con otro hombre y voy a ver si me va bien con un hombre y me va a entrar con un hombre y me voy a dar desde mi frente eso es una tazura de mi alma una desnutrida del diablo un solo marido no es una sola mujer que me ha cambiado menos el padre se le va a dar a la gente tú tienes que creer el amigo por tu papá las circunstancias que vengan pasando hoy pero ahora mi marido es tu rodadito mi marido es tu hogar tu marido es un silla por Dios tus hijos es el silla por Dios por la mano por la gente por la gente por la gente la obediencia a Dios le quita la autoridad al diablo la obediencia a Dios le cierra las cuerdas al enemigo para que ataque tu vida para que ataque tu familia y tu mamá y tus hijos le cerramos las cuerdas al diablo cuando somos obedientes a su palabra a su palabra vivir para Dios no podemos tener una cara porque no sirve de nada porque a Dios no lo podemos engañar herrón 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 a Dios para que sin fe es imposible a Dios y fe es la gran certeza de que se mirando le vas a liberar con el Señor eso le vas a liberar con el Señor y no son tus tiempos o los tiempos de Dios tiene la verdad de la verdad del Señor sus letras a su palabra y Dios lo va a utilizar y ver de una manera la mujer de Dios porque se ve algo que la mujer es es que la mujer es fiel la mujer es fiel lo dice en la Escritura cuando muchos de los discípulos huían porque el Señor tenía una audiencia con el Señor vio que fue de Jesús en la Escritura y todos los discípulos en la Escritura se convirtieron con los padres y los padres pero en la puerta de ese mundo había dos mujeres y la vida estaba allí creyendo en Dios sin importar la niña de Dios o qué muerte podía perseguirlos estaban allí firmes a la puerta de ese punto y nos dejaron a los hermanitos sabios para un filho y para un padre y tuvieron un privilegio de ese amor que el Señor dijo que el Señor que el Señor lo que ha dicho yo no voy a trabajar yo no voy a llevar pero voy a decirnos que a aquel que estaba de ese amor o de la presencia a aquel que estaba de ese amor haga de ese suelo y de esa mujer con un campeonato de la muerte de ese Dios la fidelidad de la mujer por eso siempre va a atacar a la mujer en un hogar siempre ya nos va a ganar el tema de la mujer como hay que respira como hay que aluncia que no caminan que violencia que el derecho que no va a ganar que no sé millones de cosas con mentiras con que tampoco atrever con que no te sufres con que no te espalas los matrimos del Señor a los que siempre te va a quedar en tu mano y a la mujer en el ambiente porque en esta palabra no olvidéis las matrimonaciones del diablo y a vosotros que va a ir y a vosotros 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 tú estás un diablo en el Cristo seguimos en estos ocho años en el ministerio con la mejor cosa hemos visto tantos milagros de predigio para ellas y nos han criticado y nos dicen de esto y de lo otro que podes ocurrir pero nosotros no nos detenemos por nada y por nadie y tú tampoco por eso debemos un marco de gozar porque el verdadero son los hombres y están en los dos hombres en los dos hombres y en la noche y Dios cuando dice su palabra los hijos sus hijas voy a leer como para lo que así porque es el mundo que está bueno para hablar para que está en la noche dice el 17 el 16 dice así y cuando me han recibido el espíritu de esta virtud vamos a hacer la voz del pecado pasada la vez en el mundo si no me han recibido el espíritu de la adopción por el cual la amamos ama dale el espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijas de Dios ¿cuántas hijas de Dios hay que nos da en él? con su hija tú eres la hija del rey de reyes y señores señores vas a decir que tú no sirves que tú no puedes que tú no vas a lograr que tú no sirves para sufrir y para vivir ahí bendirándote que aquí os bendiram de nuestro espíritu tú eres yo soy Dios yo soy la hija la hija yo soy mi padre me da en el mundo mi padre yo soy mi padre yo soy yo soy yo soy yo soy siempre dice mis hijas también herederas muchas herederas ¿qué herederas? herederas que era mi papá que es muy importante el mundo ¿eh? alguna vez le yo a mi papá y no sé qué pero mi papá es el dueño de la plata y de oro y esa herencia está aquí la herencia del poder de nuestro papá de la autonomía de nuestro papá porque muchas veces me dicen no, no, no se detrás de la obligación que a la mujer siempre presentada que no a nadie se esté sentada en el día de hoy y que vean a ver la mujer de Dios y que le ofrezamos almas, 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 almas almas, almas, almas almas, almas, almas almas, almas porque vive y en el último tiempo levando a la mano y su espíritu de tu santo espíritu sobre sus tiempos y sobre sus tierras con la sierra desde aquí ese Espíritu que levantó al Señor que sube entre los muertos ese Espíritu oa a los otros mujeres ese es el poder usted dice que no te vamos a poder de autoridad tú no eres una coquina y no hay nada por ahí tú no eres una coquina y no hay nada por la mentira tú no eres una hija de Dios tú no eres una hija de Dios somos hijas del Espíritu y se nos hace bien es el poder es el Espíritu y se le unió autoridad para luchar serpientes de escorpiones entonces por qué no te has tenido que un mundo nos ha llorar el Espíritu y se le unió de una hija de Miguel pero por qué no es una mujer que están llorando por los G décors por la mente de Miguel sino que no hay nada por favor millennials que están llorando por los G wenn que lloren hoy sirve su presencia es que te tiene esta noche y por eso te trajo Dios esta noche para sanarte para sanar el niño y para que te entiendas que tú no es hija para los abrazos tú no es hija para ser padecida tú no es hija para ser muy poliosa porque tú no eres hija es que eres desmigar todas las batallas tienes esa herencia tienes ese poder tienes esa voluntad pero para todo eso tienes que vivir en santidad vivir para Dios no hay un tiempo en el mundo un tiempo en con Dios un día me conviene estar con Dios otro día me conviene estar con el mundo porque el que es amigo del mundo enemiga a Dios se constituye en su palabra de Dios y la que partimos en el pecado en el camino cuando estamos en el camino a la pasancia del Señor y quieres esa autoridad quieres tomar esa herencia como hija de Dios tienes que vivir bajo la autoridad bajo la autoridad de su palabra bajo la autoridad de sus mandamientos yo pienso como a mí me parece como yo creo que es yo pienso de acuerdo a los pensamientos de mi papá que está en el camino que está en la garganta porque si yo soy que si me hace un reto bajo la autoridad la propiedad de adicción en mi lado que me da para mi vida que me da para mi familia que me da para mis hijos ¡Gracias! 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 PASER NARATO A LOS PADRES O DAS GENERAS OREN GOLES O DAS GENERAS Te dices que hoy naciste para Para sufrir yo naciste para sufrir y naciste para wennes en pobreza, en miseria en el problema que no puedes ser feliz a mí me pasaba yo ese Dios cuando estaba muy sola estaba patada desde el Señor o sea yo no iba a ingresar como me padecía pero lo que no tenía que estar abatando no lo esperaba porque ir al medio donde conviene no se trae las cosas de Dios uno tiene que tener una regularidad en la vida que es poco de ser pero yo no siento que así te va a ser y yo me voy a ir cuando me voy a destruir a mi familia y mi caos y que tiro, que gala, que pelea y que problema para el verde y el problema psicológico que perdimos todo y una sola, otra sola yo vi una gente que dice ¿cuándo no voy a tocar mis seres felices? ¿cuándo? yo nací para esto, yo nací para Dios yo nací para la vida civil para sufrir de lo que yo entendí con el tiempo cuando yo empecé a sufrir a vivir por la autoridad de Dios a buscar su presencia, a llorar a vivir en santidad todo eso que el Dios me había colocado de la paz, el matrimonio la salud la economía todo eso me lo tuvo que devolver y que me dio a veces todo eso me lo tuvo que devolver hoy tiene un padre que perdieron la casa por mí y la va a poner por ti pero ahora para que yo diga la vida de la paternidad estuvo hermoso ahora Señor hasta la próxima la paternidad no vuelva no, a ver no, 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 no. no busques tu felicidad en la economía en el eco y ahora que es lindo también pero que se puse al reino por eso es su justicia y toda la de más cosas de gran paña y de vida la felicidad te va a pasar a salir la felicidad te va a pasar a salir como tú puedas salir este es el gran lugar su camino por eso esta noche este trajo para ser de mí amén este trajo para que te entiendas que tú eres un hijo que tú eres una heredera de su poder y de su autoridad que nos te ha levantado como punta de alza en tu casa que tu familia y tus hijos y tus nietos y usted lo entró como punta de alza no me quedas saliendo que diga lo que diga tu creme a Dios que es lo que es que no es un mentiroso un engañador crea el papá de la verdad todo lo que vas a ver en este proceso pero no fuera de él y más nada no cumple fuera de Cristo muy muy bien la campita la marchita el amado el colegio y la heredad y la heredad y la heredad y la heredad la heredad